La Comisión Nacional de Salud de China informó de 30 nuevos casos de COVID-19 detectados el jueves, 22 de ellos proceden desde el exterior y 8 a nivel local. Los 8 casos locales se registraron en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde se detectó un rebrote hace más de tres semanas. Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 64 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en la China continental se situó en 690, 39 de los cuales permanecen en estado grave. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 4.634 entre los 84.786 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado 4.312 positivos, que causaron 66 muertes, y en Taiwán se han contabilizado 480 casos, de los que siete han fallecido.